Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen inicio de semana, buen lunes, estoy emocionada, feliz y contenta de estar con ustedes. ¿Por qué? Porque estamos empezando la programación del ciclo escolar. Ya voy a tomar aire, porque sí, sí hable muy rápido. No, de verdad, me emociona estar con ustedes nuevamente en estos programas, en todo lo que es de GES Media, porque son espacios hechos para ustedes. Son programas pensados en ustedes, en lo que quisieran oír, en lo que tienen que conocer, en lo que quieren saber. Entonces, me emociona mucho, me emociona mucho. Y pues bueno, abriendo programación esta semana, como ya dijimos. Y pues vámonos con música, con los compositores de ayer, hoy y siempre. Y para ello, pues bueno, abro programa con José Ángel Espinosa, aquí, hijo de Don Ferusquilla. ¿Cómo estás, José Ángel? No, pues encantado de la vida de estar aquí con ustedes. Me siento como en casa siempre, entonces ya me quiero venir a vivir aquí. Cuando quieras, ya aquí tenemos espacio, tenemos el estudio de radio, el estudio de tele, entonces… Muchas gracias. Oye, José Ángel, pues bueno, abriendo programación, porque también estás estrenando canciones. Fíjate que sí. Cuéntanos todo. Fíjate que sí, estoy muy emocionado, porque no te puedo decir qué fue primero, porque prácticamente los tres temas llegaron al mismo tiempo, las tres grabaciones. Me llegó primero, este, por cuestión así como uno o dos días, un tema que se llama No te sientas mal, que interpretan unos chicos que viven en California, que me imagino que nos están viendo, entonces los mandamos a saludar. Si los mandas a saludar, tú les va a dar más gusto, porque no tenemos los nuevos atractivos, les vas a gustar más tú que yo, obviamente, ¿no? Y son los… Los tequileros de Ramón Jiménez. A los tequileros de Ramón Jiménez, les mandamos un abrazo y muchos saludos desde aquí, desde GSTV. Así es, pues, y fíjate que me emocionó mucho escuchar el tema, y a los pocos días me emocioné mucho también de ver que le realizaron un video musical, videoclip, y pues allá anda, allá anda sonando en Baja California, muy fuerte está sonando el tema, y pues yo muy emocionado. La verdad, uno como compositor siempre, cuando escribes, no sabes si alguien se va a interesar alguna vez en grabar tu canción o no. Tú la escribes pensando en que si te le inspiró, en este caso, alguna mujer, pues que a esa mujer le guste, o que le expreses lo que… que hay esa química, ¿no? De que le guste lo que le estás expresando y de la manera en que lo estás expresando. Bueno, pero cuando esa canción alguien la toma, la interpreta, y resulta que la gente se empieza a sentir identificada de repente con ese tema, pues te sientes todavía más contento de que hayas logrado generarle tal vez alegría a varias personas, ¿no? Bueno, entonces ya saben de qué, cómo va el programa, son tres temas, estamos hablando del primero, que es No te sientas mal. Los tres están muy sabrosos, los tres están muy bailables, así que como para fin de semana, de verdad, ricos, ricos los temas. Vamos a hablar de otros dos, aunque tenga que soñar. Imagínense, qué bonito título, y pregúntale a tu piel. Pero vamos a escuchar el primero, ¿qué les parece? No te sientas mal. El video, ojo, no… por derecho de… ¿derecho qué? Se me va de autor, que está en YouTube, no podemos pasar el video, pero tenemos fotos de José Ángel, así que vamos a escuchar No te sientas mal. No te sientas mal, no te sientas mal, no te sientas mal. Me siento al ver tu cabello Me cedro y me inquieto Eres especial, te envidia a las estrellas, que por verte al final, no se sienten tan bellas. No te sientas mal, no te sientas mal. No te sientas mal, no te sientas mal. Al hacerme feliz, por ser parte esencial, por borrármelo gris. No te sientas mal, no te sientas mal. No te sientas mal. No te sientas mal. De mí y del mundo Por tus destellos Hoy quisiera yo ser Parte de ellos No te sientas más No te ciegas más Al hacerme feliz Hoy ser parte esencial Por borrármelo mis No te sientas más Al hacerme el amor Tu belleza es capaz De armar mi valor No te sientas más Eh, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Les gustó? Les dije que vamos a empezar Empezando semana como para fin de semana Imagínense Entonces, qué buen arranque de ciclo escolar tuvimos Bueno, pues ahí está No te sientas mal con los tequileros De, ¿se me va el nombre? De Ramón Jiménez De Ramón Jiménez ¿Cómo compones esta canción, José Ángel? ¿Cómo la compongo? Mira, lo que pasa es que Este, pues yo creo que sí andaba yo muy enamorado En ese momento Y este, pues lo quería expresar, ¿no? De alguna manera Lo quería expresar No me estaba alcanzando con palabras, ¿no? Entonces Llegó un momento de inspiración Y bueno, surgió Surgió ese tema Surgió ese tema Y bueno, pues ahora Está, este Escuchándose Y pues me Me da mucha felicidad Que ese momento De inspiración Que existió En ese momento De mi vida Bueno, pues ahora Se esté proyectando En varias partes, ¿no? ¿Te lo imaginaste En este ritmo? ¿O nació balada? ¿Nació pop? Yo la compuse ranchera Curiosamente Yo casi no compongo Música ranchera Pero este Surgió Surgió ranchera Porque Pues a la persona A la que se la compuse Pues es de Guadalajara Y le gusta la música ranchera Entonces Para que le gustara más Yo la hice En ese género Y a los tequileros Les gustó Y ellos la adaptaron A su estilo Y este Daniel Jiménez Le hizo los arreglos El vocalista Le hizo los arreglos Y creo A mí me gustó mucho Como quedó ¿Te fueron llamando Para decirte Oye, José Ángel La canción va así Oye, le hicimos tal arreglo Oye, asado O fue sorpresa Por así decirlo Mira, ahí está la canción Fue sorpresa Fue sorpresa Ellos me Me dieron seguimiento A través de Facebook Esa fue la historia De cómo llegó la canción Con ellos Este Y me dije Pero yo subía puras baladas A mi A mi Facebook Entonces Me dijeron que Les Si tenía algún tema Que Que fuera más o menos Del estilo de ellos Ya los escuché Y dije Bueno, pues el tema Que tengo Que queda perfectamente Para ustedes Haciéndole una pequeña Adaptación Es no te sientas mal Y entiendo yo Que si les gustó Bastante Y bueno Pues Ya una vez Que O sea, no me mandaron Parte por parte Ni nada O sea, me la mandaron Ya cuando estaba grabada Y sí Sí me gustó mucho La verdad Me siento muy Muy contento Porque son gente Muy talentosa Que Ya tiene Una trayectoria Pero Pero ahorita Creo yo Que se está consolidando Oye, antes de entrar al aire Me dijiste que te podía Preguntar lo que sea Claro que sí A ver Lo que sea Lo que sea Ahorita que hay poquita gente Y que casi no nos están Escuchando La A la persona que se la compusiste Ya se la entregaste ¿Le gustó o no le gustó? No, sí le gustó O sea, de hecho Este Es una historia así Muy muy fresa Y te la platico Para que veas que sí Estoy dispuesto a hablar a todos O sea, ella era amiga de mi mamá Y este Y cuando O sea, no me lleva tantos años Pero Pues ella cuidaba a sus hijos Que estaban peques Y mi mamá Según salía a cuidarme a mí Y yo Uy, me lucía Para que ella me viera Y todo Y ni me pelaba Pero siempre Me salgo con la mía Y siempre consigo Lo que yo quiero Y dije Algún día va a ser mi novia Esa señora Y pues sí Sí, sí fue Entonces Este Pues este tema Se lo compuse a ella Al igual que Pregúntale a tu piel también Y este Pues sí, sí le gustó Tanto Mi versión acústica Y Pues sí, muy austera Con pura guitarra Como ahora la versión Que hicieron los tequileros De Ramón Jiménez También También le gustó mucho Fíjense Bueno Vámonos con el segundo tema De viernes Pero en lunes Es que les digo Son canciones Muy guapachosas Muy para bailar Muy rico Muy bonitos temas Muy Así es Los temas El ritmo El ritmo Está muy pegajoso Yo pienso siempre Querida En que Algo que escribo No sea ofensivo Por muy cachona De repente Puede estar la letra Pero que no sea ofensiva Siempre parten Desde el punto de vista Amor Y que sea un tema Que si yo Voy a llevarla De serenata Este Pues no me avienten agua O una maceta No, o sea Básicamente eso Entonces este Pues el siguiente tema Es aunque tenga que soñar Y este No sé Como quiera Si platico un poco La historia Antes o después Del tema Tú me dices Antes Antes Para que le pongan Más atención Mira Esa Esa realmente Yo se la compuse A una A una muy querida amiga Pero esa si es famosa Entonces este Bueno Ok Una amiga Una amiga Una amiga muy famosa Entonces Y no la compuse De una ocasión Que la vimos Sino la compuse De una ocasión Que vi un video De ella Y la vi caminando Entonces este Es el tema Que creo yo Le queda A toda persona Enamorada O interesada En alguien Este Que Como la imaginación Es tan grande Pues Por ejemplo Tú Cualquier hombre Que te guste En tu imaginación Te va a decir Lo que tú quieras Y va A hacer Lo que tú quieras En tu imaginación Eso es parte De lo que yo hablo Más o menos De Es más o menos De lo que yo hablo En la En la canción Y se llama Aunque tenga que soñar La interpretación Del maestro José Cambar Me gustó mucho Me gustó mucho Este Yo no tenía el gusto De conocerlo físicamente Cuando yo escucho el tema Me imagino Este Y no soy gay Con el comentario Que voy a hacer Porque luego yo sé Que empiezan ahí Los chamacos de secundaria Ya son muy abusados Me imagino negro Por la voz Si ronca Entonces dije Ay este cuate De ser Cubano Y no No es negro No es nada Pero canta muy bonito Y es un hombre muy talentoso José Cambar Entonces este Ojalá que Que les guste Es a ritmo de salsa También para que bailen Vámonos con nuestra Segunda canción Aunque tenga Que soñar Invítame A cualquier lugar, a la orilla de la playa, a la esquina más cercana O hasta en esas escaleras que hay afuera de tu casa El lugar no es lo que importa, tu presencia me interesa Y la magia que me envuelve, estando de ti cerca Quiero ver tu caminar, y también acariciar, aunque sea con la mirada, tu figura celestial Quiero hacerte el amor, y yo sé que así será, aunque no lo quieras tú, me lo voy a imaginar Serás mía todo el tiempo, aunque tenga que soñar Despierto El lugar no es lo que importa, tu presencia me interesa Y la magia que me envuelve, estando de ti cerca Quiero ver tu caminar, y también acariciar, aunque sea con la mirada, tu figura celestial Quiero hacerte el amor, y yo sé que así será, aunque no lo quieras tú, me lo voy a imaginar Serás mía todo el tiempo, aunque tenga que soñar Despierto Aunque tenga que soñar, despierto Quiero ver tu caminar, y también acariciar, aunque tenga que soñar Despierto Quiero hacerte el amor, y yo sé, yo sé que así será, aunque tenga que soñar Despierto Serás mía, 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 todo el tiempo Aunque tenga que soñar, despierto Aunque tenga que soñar, aunque tenga que soñar Despierto Pues ahí está, aunque tenga que soñar Les dije que eran temas muy sabrosos, muy para bailar Y de verdad tiene bonito ritmo, José Ángel, lo que te decía Como muy de salsa, pero de esa salsa fina Baile de salón fino Gracias Muy rica Bueno, eso es un mérito absoluto del intérprete de José Cámbar Él hizo el arreglo musical Retomando un poco la pregunta, como me hiciste en la primera ¿En qué género la había compuesto yo? Acá yo la compuse como una balada romántica pop Entonces, ellos la escucharon Y me preguntaron que si no había ningún problema En que la grabaran en salsa Le dije, yo encantado de la vida Pues ahora sí que para eso son las canciones Para que se graben Y si les gusta, pues al contrario Yo me siento muy honrado De que a la gente le pueda gustar mi trabajo Y pues me llevé una muy grata sorpresa Y descubrí el extraordinario artista Que es el maestro José Cámbar Y bueno, pues encantado de la vida Posiblemente también nos está viendo Él, su esposa Pues mando un saludo Ahora sí no te embarqué a ti Porque él si es casado Entonces no te embarqué Pero yo le mando un abrazo A los dos Y los quiero mucho Y les agradezco mucho Que hayan tomado en cuenta Un material mío Un trabajo mío No, de todas maneras Pues muchos saludos También al maestro José Cámbar Oye, me estabas contando Es que fuera del aire Vieran todo lo que Ahí andamos con todo mundo Extraoficialmente Y me estabas diciendo Que son temas Que no te imaginaste Que te fueran a grabar un video Jamás imaginé Fíjate que Yo siempre Desde que empecé a escribir Decía Qué bonito ha de ser Porque a mí me tocó La época de programas Como, no sé Videoéxitos Que salía Gloria Calzada Y veía los videos Y decía yo Qué bonito ha de ser Salir en un video De una canción Que uno mismo interprete Yo no me imaginaba Tampoco que iba a ser Compositor Ni nada de eso Y pues me he llevado Muy bonitas sorpresas Tanto con los tequileros Retomando lo del videoclip De ellos El video musical Como ahora Que José Cámbar Está haciendo el video De Aunque tenga que soñar El de Pregúntale a tu piel Se me hace que no le dio permiso A su esposa Pero El de Aunque tenga que soñar Sí Y pues estoy Muy contento Porque creo que En unos 15 días Ya se va a presentar El video Entonces Y además Pues le compuse un tema A la delegación Cuauhtémoc Y ese tema También La delegación Le va a hacer un video Para promocionar Esos bellos lugares Que hay En una delegación Tan grande E histórica Como la delegación Cuauhtémoc Sí Déjenme presumirles Eso La delegación Cuauhtémoc Está trabajando En conjunto Con José Ángel Espinosa Porque José Ángel Está componiendo El tema De la delegación Cuauhtémoc Imagínense Toda la historia De la delegación Y todos los lugares Que va a mencionar Háblanos de este tema ¿Cómo se va a llamar? ¿Cuántos? ¿Cuántas construcciones De la delegación Cuauhtémoc Mencionas José Ángel? Mira Cuando me hicieron La invitación Las personas De la delegación A componer el tema Sí fui muy claro Al decirles Lo siguiente Lo que les voy a comentar Es muy difícil En una canción Este Incluir Abarcar Tantas cosas De una delegación Tan rica En monumentos En museos Es muy difícil Entonces No iba a ser Muy Muy atractivo Para alguien Que escuche Esta una canción Que tuviera tantos versos Y O sea Iba a ser larguísima Entonces Cada uno de los lugares Por ejemplo El Palacio de Bellas Artes O sea No amerita una mención Meritaría una canción Completa El puro palacio El monumento a la revolución Lo mismo Yo les dije Que Pues yo iba a ser Una Una canción Mencionando los lugares Que a lo mejor Frecuento yo Un poquito más Que quemada me voy a dar Con las que incluía Pero Este Lo importante Fue Fue eso Y Y ellos aceptaron Porque les dije Algún historiador Que escuche Va a decir Pero cómo No incluyó Tal cosa Y tal cosa Iba a quedar Enorme Enorme la canción Aún así Por ejemplo Yo Todavía no la he grabado Pero calculo que dure Como unos Cinco minutos Aproximadamente Y no haciendo Un tema Tan largo Pero menciono El Zócalo Menciono Garibaldi Menciono La Roma Condesa La Zona Rosa La Diana Casadora Tlatelolco El monumento a la revolución El teatro De la lotería Tlatelolco La Plaza de las Tres Culturas La Santa María La Rivera La Condesa También El Parque España O sea Sí De todas maneras Oye Esta ya no es tanto Una canción De enamoramiento O sea Si de amor Todos amamos Algún lugar La Condesa Zona Rosa En fin Así es Pero a mí Me ponen a escribir O Es más No un Poema Sino alguna composición No sé Del monumento a la revolución Me quedo en blanco ¿Tú cómo le hiciste? Pues Con ese amor Que tengo por la delegación Cuauhtémoc Llevo muchos años Viviendo en Tlatelolco Mi papá también Es de todos conocido Que ha vivido en Tlatelolco Aunque últimamente Bueno ya pasa la mayor parte De su vida en Mazatlán Pero ese amor Por la delegación Ese amor Por los mariachis Porque el tema Bueno es de Este De corte ranchero Pues fue lo que Lo que me llevó Yo sabía que era una responsabilidad Muy grande Y espero no haberme quedado Muy corto A las expectativas Que pude haber generado Cuando dije que la iba a componer De hecho el tema ya está Terminado Ya está para grabarse Nada más Este únicamente Se va a ordenar De manera cronológica Los versos Este Pues para darle Ahí un poquito Toque más de distinción ¿No? Pero Pero el tema Yo lo tengo ya Este completo No nos cantes Recítanos unos versos Del lugar que quieras Del lugar que escogiste Para tu canción Del lugar que escogí Bueno Algún lugar Garibaldi A ver Estar ahí en Garibaldi Y escuchar a mariachis Que cantan con plena alegría Mi música tan mexicana Por ejemplo Wow Palacio de Bellas Artes Tu exuberante estructura Y muy cerca Se encuentra La Alameda Plagada de finos detalles Por ejemplo Es un poquito Así que bueno Esperemos este tema Que va a ser en cuanto Ya en unas Semanitas En unos Este Yo espero O ya muy pronto Grabarlo Para que entonces Ellos tengan Ya bien Lo van a grabar Ranchero Este Lo van a grabar ¿Quiénes? Ranchero Es eso Falta Que ellos me digan Que mariachi Lo va a interpretar Pero este Ya En cuanto lo tenga Yo me voy a poner En contacto contigo Para Para que Para presumirlo Porque Sí Muchas gracias No y para que la gente Este Conozca Los lugares tan bonitos Que tiene la delegación Cuauhtémoc O sea realmente No es que yo Esté ganando algo Económicamente Porque la gente vaya No O sea yo lo digo De veras Como cuando uno va De viaje a alguna parte Que te dice Oye te recomiendo Que vayas a X lugar Está muy bonito Por esto Esto Yo les recomiendo Que vengan a la delegación Cuauhtémoc Que es un lugar Muy muy bonito Tiene muchos lugares Mucha riqueza cultural Muy bien Este Ay Ya nos Ya casi nos vamos Ya está ahí el tiempo Y chat No tenemos chat No nos han Saludado Lulú Que haya Por ahí anda Nos queda una canción Todavía Sí me da tiempo Claro Pregúntale a tu piel Por supuesto Cuéntanos todo Dinos de Pregúntale a tu piel Híjole Híjole Esa sí me da Más trabajo Este Narrarla Bueno pues Es una canción Muy especial para mí Todas las canciones Son como hijos De uno Entonces Esa canción Pues también ha traído Muchas alegrías A mi vida Desde que la compuse Y pues ojalá Que sea del agrado De Oye Estas canciones ¿Ya las tenías Desde antes O son composiciones Recientes Que apenas Alguien te las pidió? No Ya tenían Este Un poquito de tiempo O sea No sé Pero tampoco No mucho O sea Aunque tenga que soñar Tiene un año y medio Que la compuse Aproximadamente Este No te sientas mal No sé Unos Tres años Aproximadamente Igual Pregúntale a tu piel La compuse muy muy cercana A una de la otra Como tres años O sea Realmente no tiene tanto Bueno Esta con quien la vamos a escuchar También con José Cámbar A ritmo de salsa Así que pues Presten atención Porque de verdad La letra está Muy bonita Es muy tierna Y bueno El ritmo Yo insisto Que estamos en lunes Pero con canciones de viernes Muchísimas gracias Con canciones de fin de semana Para que alarguen el fin de semana Agarrándola desde lunes ¿No? Van a ser san lunes San martes No, no, no Pero los chicos saben Están empezando semana Exactamente Hay que estar con ellos Yo te agradezco mucho Esta entrevista José Ángel No, al contrario Muchísimas gracias a ti Y este Un placer siempre estar contigo Estar con todo el equipo De trabajo Este Las chicas Que me hacen ver delgado Sí Entonces este Muchísimas gracias también Al licenciado Manuel Salgado Vive mi corazón Igual que cada uno de ustedes Muchas gracias Y pues muchas felicidades Con estos temas José Ángel Muchísimas gracias Y pues que tengan una Muy bonita semana a todos Yo me despido No se vayan Todavía tenemos más Aquí en DGSTV Y ya abrimos El horario vespertino Así que Quédense con nosotros Todo el día Ahora sí Y pues bueno Cerramos con Pregúntale a tu piel Aquí en DGSTV Porque DGSTV Te ve aprendiendo Hasta luego Pregúntale a tu piel Si de mí se avergüenza Esas diferencias Que encuentras cada vez Pregúntale a tu piel Si no se vuelve loca Si de mí se avergüenza Si de mí se avergüenza Si es que no desea Que me integre en ti otra vez Pregúntale a tu piel Pregúntale a tu piel Si no se vuelve loca Pregúntale a tu piel Si no se vuelve loca Pregúntale a tu piel Pregúntale a tu piel Si de mí se avergüenza Mujer de sociedad, ella es sensual y yo un simple poeta Pregúntale si de mí se avergüenza Mujer de sociedad, ella es sensual y yo un simple poeta Pregúntale si de mí se avergüenza Mujer de sociedad, ella es sensual y yo un simple poeta Pregúntale a tu piel Pregúntale si de mí se avergüenza 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 Pregúntale de todas las personas que nos pueden ayudar en ese sentido. ¡Gracias! ¡México!